Comercial Yagostera. Nuestra empresa cuenta con más de 28 años en el mercado, que nos han convertido en especialista en materiales eléctricos y de iluminación. Ofrecemos lo que realmente el cliente requiere, según sus características técnicas y en un breve plazo. Vamos a la vanguardia en conjunto con la tecnología y estándares de calidad en el ahorro energético. Durante todo este tiempo hemos atendido a grandes empresas de diferentes rubros como la eléctrica, industrial, montaje, doméstica, hoteleras, mantención, grandes tiendas, bancarias e instituciones del Estado, entre otras.